Sí, fue el fin de semana, fue el sábado 12, estuve en la Expo Mosconi, un lleno total, todo espectacular. Y bueno, ahora la próxima presentación es para el 20, Día del Amigo, feliz Día del Amigo, voy a ir a festejar el Día del Amigo en La Troja. Es el domingo 20, así que todos a La Troja. Bien, pero, a ver, contame, ¿cómo ha sido la Expo Mosconi? ¿Es la primera vez que se realiza o ya tiene un antecedente como exposición? No, ya creo que, no me acuerdo si es 34, por ahí ya, o 20 y pico, hace bastante, no. Yo hace dos años, o sea, este sería el segundo año que voy a la Expo Mosconi. Y sí, todo espectacular, estuvo de 10, hermoso, mejor no me pudo ir. ¿Había, por ejemplo, artistas conocidos que se han presentado ahí? Sí, yo estuve en la noche de Sergio Galleguillo, era el que hacía el cierre, estuvieron varios grupos conocidos, Camila Reynoso, Estuvieron, estuvo Sergio Galleguillo y Adagio, varios grupos conocidos, los de Tartagal. Sí, estuvo, fue una cartelera, o sea, generalmente cuando es, viste, viernes, sábado y domingo, o sea, la mejor noche es el sábado. Y bueno, me tocó a mí, así que estuvo muy bien representado General Güemes en la Expo Mosconi. Bueno, sabemos que siempre tu actuación ha sido buena ante el público, el público te quiere mucho, y allá, ¿cómo te ha recibido el público? Bien, allá, lo que pasa es que yo estuve un tiempo viviendo en Mosconi, un tiempo yo viví en Mosconi, y ellos me dicen la hija adoptiva. O sea, que vos imagínate que el recibimiento fue espectacular. Y bueno, la gente se prestó, aplausos, siempre vos viste que yo pongo mi cuotita de humor ahí, y la gente estuvo prendida, bastantes aplausos. Bastante bueno todo, bastante. Y por supuesto, siempre mis músicos que le ponen toda la buena onda, todo lo mejor de ellos, y hacen que la churi siempre esté brillando ahí en los escenarios. Bien, ¿tenés agendado alguna otra actuación? Y sí, ahora la del 20, en La Troja, y el 7 de agosto en Joaquín P. González. El 7 de agosto sería en González, y el 8 sería en Mollinero.